En silencio estoy aquí Suavemente como en mis sueños me acerco a ti Sin poder decirte te amo No imaginas que difícil es Mirarte así durmiendo mientras Acaba nuestra historia en esta noche rota Y triste No, yo no puedo despertarte Y perderte entre tus manos Como arena Poco a poco con tu dolor Te recorro en mis recuerdos Y otra vez descubro que tu cuerpo Arde en mi memoria Como un fuego viejo Y eterno ¿Acaso volverán De algún modo tantos besos Que guardes tu boca? ¿A dónde va el amor? Que calla Que se lleva en el alma Y se va alejando como el viento ¿A dónde va el amor? Que olvidar Que te quema la vida Y se duerme Poco a poco Poco a poco con dolor Que extraño Que extraño es En el mundo Que extraño Poco a poco Y se va a ser